Este amor no espera. Acompaña a Victoria a elegir su camino en un nuevo episodio. A continuación. Esta es mi casa, señora Costa. Mi casa. ¿Le quedó claro? Y aquí no es bienvenido ni hoy, ni mañana, ni nunca. Según tengo entendido, usted ya no vive aquí. Y si Victoria quiere que yo venga, así voy a hacerlo. Se cree muy inteligente. No, no tanto. Pero bueno, digamos que por encima del promedio. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más piensa engañar a Victoria? Porque tarde o temprano ya se va a dar cuenta de la clase de persona que es usted y de lo que le está haciendo. Eso espero. Y que sea pronto. Es usted un cínico. Más le vale que la deje. Más le vale que ya no le haga más daño. Porque si lo que usted está buscando es su dinero, no lo va a encontrar. Y si está pretendiendo algo más, será mejor que la deje porque la va a dejar en un ridículo peor. Perdón, pero yo no la estoy lastimando. La estoy amando. Algo que usted no supo hacer. ¿Y con respecto al dinero? ¿No ha escuchado por ahí que el amor no se compra? ¿O eso en su negocio tiene precio? No me venga con estupideces. No me venga con honestidades falsas. Porque conozco muy bien el tipo de persona que es usted. La clase de persona. En eso me lleva a ventaja. Porque yo no tengo la fortuna de tener amigos de su clase. Eso es más que obvio. ya le dio un escarmiento por meterse conmigo en su programita. Señora Costa, si valora su vida, no me obligue a darle un escarmiento peor por intrometerse con mi familia. ¿Ahora que lo dice? Yo no había tenido la oportunidad de agradecérselo. Gracias, señor Mendoza. Por su generosa influencia, yo salí del programa de radio que estaba perdiendo audiencia. y ahora, no sé, cosa del destino, estoy en el programa de más éxito del momento. Debería escucharlo. El programa habla sobre las mujeres. Le hablamos a las mujeres. No sé, de pronto aprende algo sobre ellas. Con permiso. No he terminado con usted. Pero yo sí, con permiso. No se meta con mi casa. Apártese de mi familia y sobre todo de Victoria. Le tengo una noticia, señor Mendoza. Usted ya no tiene nada que ver con Victoria. Con permiso. Primer round. Ding, ding, ding. A favor de Jerónimo Acosta. ¿Usted gustaría ir a México? Tú me habla de México. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Adrián, ¿estás bien? Adrián, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué tienes? Nada. Solo estoy ahí cansada. Ay. Meme. Hola, meme. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estoy? Estás en el hospital. ¿Y yo? ¿Y yo qué hago en un hospital? Mira, lo que pasó fue que te tomaste una pastilla equivocada, pero ya estás fuera de peligro. ¿Qué te pasó? Estoy. Estoy muriendo. Ay, mami. Una pastilla equivocada. Sí, de mi tía Fernanda, ¿no? Pero Fernanda no toma medicinas. ¿Cómo te sientes, meme? ¿Quieres algo? ¿Agua? No, no, no. ¿Y dónde están tu mamá y Fernanda? Salieron. Pero no deben tardar en regresar. Lo odias, ¿verdad? A Jerónimo. No quiero hablar de este tema. Mi mamá y él tienen una relación, papá. Así que, te guste o no, el tema existe entre nosotros. Hijo, esa relación de la que tú hablas no la pienso permitir. Y más cuando me doy cuenta que Jerónimo Acosta es un tipo que se quiere aprovechar de tu mamá. Mi mamá no es una niña chiquita y no tiene un pelo de tonta. Si ella viera que Jerónimo se quiere aprovechar, pues no lo volvería a ver y ya. Ese tipo se acercó a tu mamá para sacar la información confidencial sobre mí y después transmitirlo en su programita de radio. Eso me provocó demasiados problemas laborales. Sí. Está bien. Puede que al comienzo haya tenido otras intenciones, pero ya no. Ahora, ahora es diferente. No me digas que está enamorado de tu mamá. Pues tal vez no, pero ¿sabes qué? Yo nunca había visto a mi mamá tan feliz. Y perdón que te lo diga, pero es la verdad. Pues eso me confirma que es un canalla porque se está burlando de los sentimientos de tu mamá. Jerónimo nunca le ha pedido nada a cambio a mi mamá que no sea su amistad. Todavía no, porque está terminando de ganarse su confianza. Pero cuando menos se dé victoria cuenta, va a estar manteniéndolo y comprándole todos sus caprichos. Lo dudo. Y lo dudo mucho. Hijo, ¿qué edad puede tener ese hombre? ¿32? ¿35? ¿Qué busca y qué ve en victoria? ¿Qué puede ver? Madurez. Belleza de todo tipo. Inteligencia, sensibilidad. Los hombres no buscamos a una mujer de nuestra edad o menor. Lo que buscamos es enamorarnos. ¿Como tú con Camila? Perdona que te diga esto, hijo, pero ¿cuánto tiempo duró tu relación con Camila? No, eso es diferente porque eso no tuvo nada que ver con nuestra edad. No te engañes, hijo. ¿Por qué no dejas a mi mamá ser feliz con Jerónima? Tú empezaste otra vida. Ella también tiene derecho sin que tú ni yo ni nadie nos metamos. Tal vez encontró su verdadera felicidad así como tú, pa. Tú eres feliz, ¿no? vete. Ella te está esperando. Desde que te conocí la razón se desvanece toda. No hay arrugas ni pasado ni abrazo sobre las olas y te entregas toda en un solo corazón y nos amamos juntos y nos queremos toda una eternidad y por la edad desde que te conocí No pensé que estaba sola No pensé que estaba sola Desde que te conocí Y cuando parecía que ya nada iba a detenernos, cuando la música de cuerdas comenzó a sonar, mi hijo Martín me llamó por teléfono. ¿Tu hijo? Ajá. ¿Cómo hacen Victoria y tú para tener los hijos más inoportunos del mundo? Estaba enfermo Tuvo que llamarme a mí porque Silvia lo dejó solo Si lo dejó solo es porque está en edad de quedarse solo y resolver sus problemas solo Camila mi hijo tiene 11 años Ay, cuando los hombres se enferman son insoportables parecen unos bebés Martín no es un hombre todavía Está a dos años de que le salgan pelos en las axilas y en otras partes Es casi un hombre Bueno Bueno, eso fue anoche ¿Y hoy? Hoy vi a Enrique Mendoza ¿Fuiste a enfrentarlo? Lo amenazaste con que si no se alejaba de tu mujer lo ibas a asesinar Tus fantasías amorosas me asustan No Fui a recoger a Victoria para llevarla de paseo y mi mala suerte hizo que Enrique llegara a la casa y el que me enfrentó y me amenazó fue él ¿Y qué te dijo? Pues bueno lo único que le faltó fue retarme a duelo Me dijo que dejara en paz a su familia y por lo visto para él su familia todavía incluye a Victoria No está celoso La mejor venganza de una mujer separada Yo no quiero que por mi culpa Enrique le amargue la vida a Victoria Ay, se le amargó 25 años y ya está acostumbrada Camila ¿Por qué no vas al gimnasio? Ay, porque no quería ver a Claudio Hoy estoy particularmente necesitada de afecto y susceptible hasta de sus miradas ¿Qué músculo fortaleces con ese ejercicio, ¿eh? Los tríceps Para evitar que cuando diga adiós con una mano esta piel tiemble ¿Y una hernia es preferible a que la piel del brazo no tiemble? Cualquier cosa es preferible ¿Y ese ejercicio es para que no tiemble qué cosa? Es para los pectorales Si no ejercito mis pectorales en 10 años los senos van a estar mirando hacia el suelo y no al frente como deberían ¿Duele? Si el músculo no duele no se ejercita ¿Por eso será que cuando amamos a alguien duele? Porque es la única manera de ejercitar el corazón ¿Vas a quedarte todo el día viéndome hacer ejercicio? Bueno, pues no tengo nada más que hacer hasta que sepa algo de Victoria cicatrices de los dos Debiste contármelo hace años, Fernanda Yo te hubiera apoyado Ay, no quería decepcionarte ni a ti ni a mi mamá Eres mi hermana Yo no habría sido un juez sino una amiga para ti Es Jerónimo Habla con él Yo voy a ver si mi mamá ya se despertó Bueno Hola Solo llamaba para ver cómo estaba tu mamá ¿Y cómo te enteraste? Por Santiago Ella está en observación ¿Necesitas algo? ¿Quieres que vaya a acompañarte? Me gustaría pero mejor no Si mi mamá se despierta y te ve su salud puede empeorar Ya te dejé el coche en tu casa esta mañana ¿Y te encontraste con Santiago? Sí Con él y con Enrique ¿Y qué hace Enrique en mi casa? Lo único que alcancé a entender es que fue a recoger a Santiago para que lo acompañara a Itaqui Cuando llegué esta mañana todavía había tres durmiendo al lado de la piscina Pero claro que cuando me vieron ¡Ay, por Dios! Joven Cuando me vieron salieron corriendo los desgraciados ¡Ay, Dios! A mí me da mucha angustia que ustedes se encuentren en su casa en su casa, sí No, no, Romelia esto esto no es su culpa Romelia Sí, señor ¿Conoce a alguno de los tipos que estaban en la piscina? No, señor no los conozco Debe ser gente de la zona Como ven la casa desocupada todo el año piensan que está abandonada Sí Mire que rompieron la puerta de atrás para entrar ¿Rompieron esa puerta? Sí, señor ¿Mamá? Santiago ¿Ya llegaron a Itaqui? Sí, ¿tú cómo sabías? Acabo de hablar por teléfono con Jerónimo Él me dijo que había salido con tu papá para la finca Sí ¿Memé, cómo está? Está reaccionando parece que tomó una dosis de medicina mayor a lo que debía ¿Y qué fue lo que pasó en Itaqui, hijo? No, pues parece que unos estúpidos se metieron a la casa Yo creo que a tomar y a drogarse porque la casa quedó prácticamente destrozada, mamá ¿Mi papá? Sí, aquí está conmigo ya, te lo paso Te hablan ¿Quién es? Mi mamá Sí, Victoria Esto es un desastre ¿Y Romelia vio quiénes fueron? Pues vio unos tipos que todavía estaban aquí tomando en la mañana en la famosa piscina pero no sabe quiénes son ¿Y se robaron algo? Pues no, no sé No parece Lo que creo es que lo usaron para su fiesta personal y ya ¿Y qué hacemos? Por ahora voy a ir a ver a la policía de Itaqui para levantar el acta Pero luego tenemos que vernos, Victoria Toma Toma Victoria Hay que tomar una decisión sobre este lugar ¿Cómo se siente doña Mercedes? Cansada Descanse todo lo que pueda El efecto de la pastilla que se tomó ya está cediendo La tensión está normalizándose Doña Mercedes no debe tomar esa cantidad de pastillas tranquilizantes a su edad no es posible Yo, yo no tomo tranquilizantes, doctor yo solo tomo pastillas para el dolor y mi hija es la que se encarga de dármelas Todo fue culpa mía, doctor Creo que confundí las pastillas y le di la que no era ¿Confundiste mis pastillas con cuáles? Con las mías Por eso es mejor llevar un récord de las pastillas que se toman y a qué hora Sobre todo cuando varias personas se están medicando en una misma casa Una dosis mal administrada de tranquilizantes puede ser muy peligrosa doña Mercedes ¿Y mi mamá va a estar bien, doctor? Sí Yo quiero tenerla en observación todo el día de hoy y esta noche Si mañana todo está normal puede irse a su casa Gracias a Dios Con permiso Si alguno de ustedes quiere quedarse a acompañarla esta noche Yo me quedo No, yo me quedo No, no hay necesidad Mariana Por favor, tía Mamá Yo quiero que se quede mi dieta Lo prefiero Yo ya no sé ni siquiera si puedo confiar en mis hijas Con lo visto no las conozco realmente Está sonando un celular Ah, sí Sí Robert me dijo que comprar a uno para que él pudiera llamarme en cualquier momento Debe ser él A ver, a ver Respóndele Fabiito ¿Qué esperas? Para contestarle Yo creo que lo mejor es que Fernanda se regrese a los Estados Unidos Claramente se ve que estoy mejor sola que acompañada por ella ¿Mi abuelo? Sí ya sé que se supone que me iba hoy pero Robert por favor déjame explicarte Tienes razón en estar molesto lo que pasa es que no te estoy diciendo mentiras Mira, te juro que mi mamá se volvió a enfermar otra vez pero claro que quiero volver ya sé que estoy descuidando la casa no me grites Robert por favor Robert habla Victoria mi hermana no se va sí como lo oíste Fernanda se va a quedar aquí y se va a ir cuando ella quiera adiós sí, sí espero que te haya quedado muy claro adiós Fernanda si mi mamá no está de acuerdo en que te quedes tú te vas para mi casa no estás sola Fernanda no estás sola te lo prometo es como si le hubiera caído una plaga de un momento a otro primero Paula luego los rollos de Mariana después el accidente de Mercedes con Fernanda y ahora su mamá otra vez en el hospital sí y te faltó lo de Santiago lo de Santiago no fue ninguna plaga fue maravilloso bueno lo que sí estás olvidando es mencionar la plaga mayor yo en tu caso para Victoria eres una plaga necesaria no hombre muchas gracias ¿fruta? no, no, no gracias con tanto ejercicio estoy agotado y ¿se habrá sabido algo más de Mercedes? pues lo último fue que seguía dormida y no podrá quedarse dormida dos o tres meses más no es que yo tenga nada en contra de Mercedes pero Victoria necesita unas vacaciones ¿Fernanda estaba en el hospital? sí, supongo que sí ¿tú la conocías de antes? desde que conocí a Victoria en el colegio era otra persona alegre espontánea con ganas de vivir pero se casó con un idiota que la convierte en un robot y como seguramente la tiene bien amaestrada parece un perrito faldero detrás de Mercedes una combinación de la cual no puede salir bien librado a nadie Mercedes el matrimonio y la edad Camila hablando de la edad no hay nada de qué hablar sobre la edad así que cambia de tema bueno cambiando de tema en una semana es el cumpleaños de Victoria ay pobre quiero celebrarlo con con una fiesta algo algo que sea inolvidable ay ¿por qué? si lo que hay que hacer es tratar de que nadie se acuerde Camila yo no voy a dejar pasar una fecha tan importante así nada más eres un miserable yo no voy a colaborar en celebrar la entrada a la tercera edad de nadie a ver la tercera edad no empieza a los 50 tienes razón comienza a los 45 de todas maneras no cuentes conmigo bueno pues voy a tener que recurrir a la persuasión acuérdate que ahora tengo un programa de radio sobre temas de mujeres y el tema de la edad es algo que ay no sé siempre me ha llamado la atención especialmente ¿sabes qué? el tema de tu edad está bien está bien está bien ¿qué es lo que necesitas que haga? oh yo sabía que podía contar contigo gracias me dio hambre coméntelo yo ya no tengo hambre pero como que se metieron a destruir la casa de Itaquí ¿quiénes fueron? no, no no sé bien qué fue lo que pasó eso es todo lo que Enrique alcanzó a explicarme ¿y qué? ¿mi papá estaba allá o qué? sí, se fue con Santiago en cuanto Romelia llamó para avisar Enrique con Santiago oye ¿y entonces qué vamos a hacer? cuando tu papá regrese de la finca vamos a discutirlo y a tomar una decisión te juro que no pensé que las cosas fueran a salir así Elisa yo te advertí que no fueras a cometer una locura Mariana era una droga demasiado fuerte pero bueno ¿cómo está ella? ya reaccionó el doctor dice que fue una suerte que la trajéramos a tiempo hubiera podido bueno lo importante es que no pasó nada peor si esto fue a las seis de la mañana entonces tú no has dormido nada no estoy agotada pero me toca disimular porque supuestamente dormí toda la noche en mi cuarto ¿y tú qué? ¿a qué horas regresaste? no sé acabo de despertarme en casa de Pacho ¿dormiste con él? no hicimos nada aparte de dormir si es lo que estás pensando Pacho me trajo a su cuarto porque anoche me excedí con el trago y no me acordaba donde vivía bueno te dejo mi papá llegó ¿y tu mamá cómo está? mejor ya reaccionó pero quieren dejarla en observación esta mañana Fernanda está con ella oye papá ¿qué pasó con Itaquí? la casa está hecha un desastre parece que algún grupito de muchachos de la zona se tomó la casa para hacer de las suyas acabaron con todo y se fueron y robaron ojalá hubiera sido eso destruyeron todo los cuadros los muebles hasta se robaron comida de la lación Romel ya vio algunos tipos que todavía estaban por ahí en la mañana pero salieron corriendo apenas ella llegó ¿y tú? ¿estás enferma? ¿estás pálida? ¿tienes ojeras? ¿que no dormiste bien? no es que con lo de Meme estuvo muy angustiada no ha hecho más que llorar bueno pero me imagino que hiciste la denuncia sí fuimos a la delegación a levantar el acta se nota que esos tipos hicieron una fiesta de lo más pesada en la finca dijeron que iban a hacer preguntas a gente de por ahí empezar a hacer la investigación pero sinceramente no creo que den con los responsables es que todavía no lo puedo creer hijo debiste avisarme en cuanto Romelia te llamó pero estabas muy preocupada por lo de Meme y no quería angustiarte más Enrique gracias por encargarte personalmente tal vez deberíamos pensar en poner vigilancia permanente en la finca no y gastar más dinero en ese lugar no Victoria no estoy de acuerdo esa finca se vende no pero Enrique esa finca se vende y esa es mi decisión ¿dónde está tu madre? en esta habitación Santi ven ¿entonces lo que hicieron en Itaqui fue una fiesta? había licor por todos lados botellas vasos rotos hasta se metieron a los cuartos y los dejaron al revés encontramos cigarros hasta marihuana lo que más me indigna es el descaro ¿por qué? no porque la gente que entró a la casa no pensó en que cualquiera de nosotros pudo haber llegado digo yo sé que casi no utilizamos la casa para nada pero ¿cómo sabían que no iba a haber nadie? ¿cómo se le dice a una mujer de 50 años que hasta ahora es cuando realmente está empezando a vivir? con 50 años y tres hijos habría que decírselo en broma doña Ita eso no me ayuda necesito celebrarle el cumpleaños a Victoria de una forma que de una forma que jamás se le olvide a ninguna mujer se le olvida cuando cumple los 50 esa es digna frase de Camila ¿qué cree doña Ita? ¿una fiesta grande con todos sus amigos y familiares? ¡ay! eso sería como muy exagerado ¿una cena romántica? demasiado común oye ¿qué tal si le haces un video que rememore su vida? no para eso necesitaría la ayuda de sus hijos y hasta de su exesposo y dadas las circunstancias eso es igual de posible a que esta cena haya quedado comible no le digo además yo no quiero que se ponga nostálgica recordando el pasado sino que deje el pasado atrás y mire hacia el futuro y mire hacia el futuro entonces a ver tiene que ser algo que no haya hecho nunca o que le demuestre lo mucho que la quieres ¿ah? lo que yo quisiera es llevármela a algún lugar lejos de la familia lejos de los teléfonos de la civilización ni pasar una noche romántica a su lado quiero quiero hacerle ver que a los 50 es cuando finalmente se ha vivido lo suficiente para que ya no importen los errores del pasado ni para esforzarse por cumplir las expectativas de los demás y cuando finalmente es que lo que quiero es que que finalmente entienda que se puede hacer un balance entre los sueños cumplidos y los que faltan por cumplir y tiene que lanzarse a la aventura de buscarlos quiero que cuando amanezca el día siguiente Victoria sienta que la vida es hermosa y que vale la pena seguir viviéndola claro ojalá conmigo porque porque mi sueño es ella Jerónimo yo creo que Victoria ya tiene su regalo ah sí y qué es pues tú mire doña tea me está haciendo sonrojar gracias y esto se me olvidaba te las trajo Jerónimo hace rato que vino por ti vino por mí dijo que tenía planeado un paseo dominical o algo así y me puedes decir que dice o está llena de intimidades ¿cómo se te ocurre? te extraño te pienso siempre Jerónimo ¿y el suspiro? bueno la verdad es que si yo fuera Jerónimo también te extrañaría y te pensaría todo el tiempo cuando no estuviera contigo pero eres mi hijo y ni me extrañas ni me piensas solamente cuando necesitas que te haga un favor sabes mi papá está celoso ¿por qué? pues por ti ¿por qué más? ¿él te lo dijo? no no hizo falta tus besos saben a libertad Cuando abres la puerta y te vas Se queda un sabor bajo mi piel Imposible de borrar Tus besos saben a libertad Tus caricias imposibles de borrar Tus besos me llevan al fin del universo Y me hacen olvidar Que nuestro amor es imposible de lograr Que nuestro amor es imposible de llegar a ser verdad Amor imposible bajo la oscuridad Desde que te conocí Tatiana es mi mejor amiga Y por supuesto yo sabía que Enrique era un hombre casado Pero nunca me imaginé que su ex esposa Era la mujer con la que tú ibas a ir a la fiesta Y cuando tú me dijiste que tenías una amiga Trabajando en el buffet de Enrique Jamás me imaginé que trabajara tan de cerca Y mucho menos que fuera su novia Si nos hubiéramos puesto de acuerdo para propiciar ese encuentro Te aseguro que no lo logramos, Jerónimo No, si debimos habernos puesto de acuerdo y salir a divertirnos juntos Ah, sí Hubiera sido muy interesante ¿Y cómo se sintió Victoria en la reunión? La vi un poco aburrida Sí, sí, no la pasó muy bien Lo que pasa es que Victoria no está acostumbrada a ese tipo de reuniones Claro Lo siento mucho, Jerónimo Si yo hubiera sabido que Victoria era una mujer tan... ¿Tan agradable? ¿Tan hermosa? No te preocupes No fue tan grave ¿Y ustedes son pareja? Eh... Digamos que... Estamos trabajando en eso Yo nunca me imaginé que una mujer como ella pudiera ser tu novia No lo tomes a mal No No lo tomo a mal Es más Para mí todavía es... Es increíble que... Que un hombre como yo pueda ser tan afortunado ¿Y tú la conoces hace mucho? No, eso quisiera Pero... La verdad es que... La conozco desde que tuve la enorme dicha De toparme con Enrique Mendoza Ah Enrique, la multinacional no nos ha dado respuesta a la carta que le enviamos Exigiéndole que se retracte de la demanda Mejor aún, Gerardo Si permanecen en silencio una o dos semanas más Eso nos da más justificación para un proceso legal a favor del cliente y su patente Cierto Mira, yo pienso que de todas maneras sería bueno Ay, Gerardo, perdón ¿Los papeles que pediste? Gracias No te olvides que tenemos comité esta tarde ¿Cuándo? Esta tarde Me habías dicho que tenías problemas con Tatiana Pero la verdad Nunca pensé que fueran tan serios Ayer discutimos otra vez Tatiana se encontró con Victoria en la... Dichosa fiestas en la que no quisiera ¿Hubo problemas entre ellas? El problema no fue ese, Gerardo Sino que... Tatiana me contó Que Victoria estaba con Jerónimo Acosta Y yo... Y yo... Estallé, hombre No pude contenerme, Gerardo Es que no resisto pensar que ese desgraciado se esté saliendo con la suya Claro, y por eso Tatiana está molesta contigo Porque vio que estallaste al enterarte que... Que Victoria está saliendo con este muchacho Y es que... Enrique Tú... Sí, 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 idiota Estoy celoso Estoy celoso Entonces... Lo hicieron Sí Fue lo más maravilloso en mi vida, Lisa Arturo me ama Yo de ti no me haría tantas ilusiones Ambos estaban bebidos y podría... Y eso no significa nada Ambos queríamos estar juntos Y fue increíble para los dos La fiesta estaba buenísima, ¿o no? Tú la pasaste muy bien Bastante Lo único es que no me acuerdo de nada después de las dos de la mañana ¿Y Arturo te llamó ayer? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Hicieron el amor Es lo mínimo que podrías esperar Elisa, Arturo y yo no somos dos noviecitos que se mandan carticas y se la pasan llamando Además, al igual que tú, debió dormir todo el día Recuperándose del sábado Si yo hubiera podido, hubiera hecho lo mismo Pero con lo de Meme ¿Cómo siguió tu abuela? Está bien Menos mal, todo fue un susto Un susto que hubiera podido terminar en algo mucho más grave, Mariana Ya sé, ya sé que lo que hice fue una locura y no lo voy a volver a hacer Y lo que no te he contado es que encontraron la finca destruida ¿Qué? ¿Cómo sabes? La estúpida de aseo llegó el domingo y encontró todos los destrozos ¿Y tus papás ya se enteraron? Sí, pero no creo que piensen que yo tengo algo que ver Ay, qué rollo, Mariana ¿Estás segura que correr tantos riesgos vale la pena solo por estar con Arturo? Totalmente segura ¿Y cómo vas a hacer para seguir viéndolo? No sé Pero por ahora tengo con los recuerdos de la noche del sábado Pues, ojalá no sea que haya sido solo una noche, ¿no? Porque simplemente no puedes aceptar que Arturo está enamorado de mí como yo de él Ya También se han aliado con movimientos feministas Listos los temas de la semana Somos muy productivos juntos, ¿no? Sí, tanta productividad da hambre ¿Pedemos algo? No, más bien porque no vamos a almorzar A menos que tengas una cita con tu novia Si Victoria te escuchara se pondría nerviosa ¿Ah, sí? Sí ¿Y por qué? Digamos que la palabra le asusta un poco ¿Novia? Claro, me imagino Ella la última vez que fue novia de alguien Fue cuando todavía se hacía visita en la sala, ¿verdad? Eso es lo que más me gusta de Victoria Es de las pocas mujeres que Que todavía traen consigo la inocencia de otro tiempo Estás muy enamorado, ¿no? Sí, ya sé que se me nota mucho A veces voy caminando por la calle Y me sorprendo cuando me veo en una vitrina Y veo una sonrisa de oreja a oreja en mi cara Que no se me borra ¿Y Victoria? ¿Ella se siente igual? Todavía no ¿Todavía? Lo que pasa es que Pues Victoria todavía tiene muchos miedos Estoy trabajando en romperlos Y creo que estoy cerca, cerca de lograrlo Qué bueno Y con el caso de la multinacional y el Mercuandino Yo creo que en aproximadamente dos semanas Hemos terminado todos nuestros procesos Salvo Salvo que la multinacional nos dé respuesta antes Perfecto ¿Quién sigue? Yo Necesitamos decidir si vamos a tomar el caso de la nacional de dulces o no ¿Y qué tan firme está el negocio? Bueno, la intención de compra de Dulce Call está en la mesa Pero para saber qué tan firme es el negocio Tenemos que sentarnos y leer los términos Pero para sentarnos y leer los términos Tenemos que decidir primero si vamos a tomar el caso o no Gerardo ¿Tú qué opinas? Que la nacional de dulces es una empresa sólida Que aparentemente no tiene ninguna crisis interna ni conflictos laborales Yo creo que deberíamos tomar el caso Bien, pienso lo mismo Entonces, aceptado Voy a citar a una reunión para la próxima semana ¿Discutimos la conciliación con Drogaspino? Yo tengo mis reservas con eso Qué bueno que ya vas de regreso a la casa, mamá Sí, a pesar de que entre tú y tu hermana Parece que quisieran matarme Primero por culpa de Victoria Me fracturo tres costillas que no me dejan respirar ni moverme Y después tú me das la medicina equivocada Divinas En vez de estar planeando mi regreso a la casa Ustedes dos podrían estar planeando mi entierro Lo importante es que sobreviviste a las dos cosas, mamá Eres una mujer muy fuerte Ay, la dueña de ese teléfono conteste, por Dios No contestes ¿A quién? A Robert ¿Y por qué no? A ver ¿Alguien me quiere explicar qué es tanto misterio? Mamá Hay algo que tengo que contarte Y si te asustes No contestas No contestas ¿Alguien me quiere explicar en la meta-se? Gracias por ver el video